a todos por estar con nosotros, buenos días, les mando un gran abrazo para esta mañana y bueno, vamos a cerrar nuestra semana con el postre, como siempre lo hacemos, el jueves es de postres, así que hoy vamos a hacer, voy a pronunciar, es un nombre francés, bueno yo le he puesto también mis detalles, le he puesto mi aporte a esta receta, pero le he puesto un nombre que es francés y que esa es la base, ¿no es cierto?, para que nosotros hagamos los postres y luego le añadamos cualquier tipo de fruta, porque es con fruta, se llama, se escribe Claufotis, Claufotis, Claufo, así tengo un amigo que es francés, bueno, un compañero en la universidad que da la materia de francés y le pregunté cómo se pronuncia esta palabra, porque no la sé, tengo mi francés pésimo, así que Claufotis de ciruelas, vamos a hacer este tipo de ciruelas que ahora hay en el mercado, que son buenas, dulces y que se prestan muchísimo para este tipo de postre, ¿no? Podemos hacerlo con, si ustedes quieren, con frutos rojos, con cerezas, con durazno, con manzana, podemos hacerlo también, pero yo lo voy a hacer con ciruelas, le he hecho algunos cambios a la receta para que sea un poco más, más fácil, a mí se me hace más fácil y también les facilito a ustedes, entonces estoy haciendo acá la mise en place, lo que estoy haciendo ahora es, bueno, cirliendo primero, cirliendo la, cirliendo la harina, aquí estoy uniendo harina con maicena, la receta la van a tener ustedes en el programa, en Vivi Unción, y entonces ahí la van a tener completita, estoy mezclando harina, maicena y polvo de hornear, estoy ya cirliendo todo esto, aquí tengo ya mezcladita, voy a verme una cucharita, acá está, ahí está perfecto, aquí tengo ya la harina lista y ahora lo que voy a hacer también vamos a colocar un poco de almendra, de harina de almendra o almendra bien, bien procesada, no, la podemos hacer en un procesador, yo la hice en un procesador, no me quedó tan fina, no me quedó tan fina, pero no, no importa, porque eso va a quedar los pedacitos en el pastel, va a quedar, y va a quedar rico, no, entonces no hace falta, por ejemplo, cuando vamos a hacer los macarrones, que eso sí, eso sí necesitan harina de almendra, los macarrones si los conocen, que son como suspiros y que se unen dos, con una dulce en medio, no, ese sí tiene que ser harina, 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 pero en este caso, me quedó un poquito gruesa, yo le hice con un procesadorcito pequeño y me quedó un poquito gruesa, pero no me importa, está chévere así, está perfecto, porque me voy a sentir en la boca unos pedacitos de almendra, no, entonces aquí la tengo, si usted no tiene almendra y en la casa tiene nuez, hágale con nuez, lo importante es que no lo deje de hacer, no, por un ingrediente u otro, bien podemos cambiar, en frutos secos tenemos cantidad, y ahora por suerte, en el mercado, en las tiendas, existe una variedad increíble de frutos secos, así que usted puede hacer, de nueces, también tenemos la nuez que la traen de Perú, es también muy rica esa, es un poquito más cara, me parece esa, aunque hay personas que dicen, no, a mí me parece que es igual los precios, pero bueno, podríamos hacerlo con nuez, también con cualquier tipo de nuez, podríamos hacerlo con, si ustedes quieren con pistacho, o quieren con el cachur, también, la nuez de cachur, que se llama, esa es brasileña, tiene la forma de un cachito así, me imagino que por eso se llama así, así que tenemos una variedad increíble de frutos secos, si no tienen almendra, ya lo saben, para mí, la almendra es lo más, lo más cómodo, porque es facilito de pelar, facilita de pelar, no se olviden que la tienen que pelar en agua caliente, en agua hirviendo, la retiran, y solo con su dedito, con el pulgar y con el índice, vamos apretando así, y se nos sale toda la cáscara, porque es gruesita, y una vez que esté ya pelada, la vamos a secar, la vamos a secar un poco, si queremos, le metemos un ratito en el horno, en un recipientito, y si es que no, entonces la dejamos ahí, que se seque un poco, y la podemos procesar, y nos sale esto, esto que tenemos aquí, muy bien, estoy, ahora me toca, separar, acá tengo otro, voy a utilizar cuatro huevos, entonces, estoy separando, estoy separando la clara, separando la clara, de la, de la yema, prefiero que lo hagan así, con, con el dedo, con los dedos, con la mano, porque, para que no se nos contamine, recuerde que, la, la, el, la cáscara, el cascarón del huevo, es bastante contaminante, no tiene salmonella, así que, eh, no podemos hacer, lo que a veces se hace, eh, se hace para separar clara de yema, hay, hay personas que lo hacen, ponen en el cascarón, y pasan, y pasan de un lado al otro, para, para separar, no, simplemente así, simplemente así, y no, y miren, no se nos contamina, para nada, porque, la yema primero que no sale de la, del, del, del cascarón, y va directo ya al recipiente, y ya no se nos va a contaminar así, no, eso tenemos que cuidar mucho, si vamos a lavar los huevos, no los lavemos antes de almacenar, sino siempre, si no lo hacemos siempre, el momento que vamos a utilizar, ¿no? El huevo también tiene una protección, estos poritos que nosotros vemos en la, en la cáscara del huevo, es una protección para, justamente, no contaminar, y para poder colocar en refrigeración, es mejor colocarlos en cajitas con, con tapa, en refrigeración, el, el, hay que tenerle muchísimo cuidado, porque es bastante contaminante, por eso es que les doy esa, esa recomendación, y el almacenaje se puede hacer también hasta 15 días, es decir, los huevos nos pueden durar 15 días, ¿no? En refrigeración, por supuesto, no fuera, estoy, voy a enchufar esto por aquí, y voy a batir primero las, las claras, las claras las vamos a colocar al final, a punto de turrón, batidas a punto de nieve, ¿no? Vamos a batir así, y vamos subiendo poco a poco la velocidad, que esté a punto de nieve, porque yo voy a utilizar las mismas aspas, voy a utilizar las mismas aspas de la batidora, para batir luego la mantequilla con el azúcar, realmente nos da para un molde de, para unas 8, 8 personas, más o menos, tamaños medianos, ¿no? No muy pequeños ni muy grandes tampoco, ¿no? Todavía no precaliento el horno, porque todavía estoy recién comenzando, cuando yo esté casi a la mitad de la preparación, yo voy a precalentar el horno. Me voy a subir un poquito la velocidad, para que me cuaje rápidamente la mantequilla. Lo que voy a hacer con las ciruelas, es cortarlas, cortarlas en gajos. Aquí tengo las ciruelas, las voy a cortar en gajos, y las voy a poner en la base del molde, ¿no? Estoy ya casi a punto de nieve, en este momento estoy a punto de letra. Se llama punto de letra cuando yo puedo dibujar cosas ahí con la clara. Voy a batir un poquito más. Un poquito más, y luego voy a batir. Necesito, vamos a ponerle 100 gramos de azúcar, y le voy a poner 70 gramos de mantequilla. Bueno, toda la receta ustedes la van a tener en nuestra página de unción, de Unción Televisión, en Vive Unción. Van a tener la receta completita, van a tener ahí la receta, los ingredientes, la preparación, y la fotografía también. De manera que usted no se puede perder nada, y así le va a salir exactamente como a mí me va a salir, igualito. Entonces, miren, yo tengo ya, tengo a punto de nieve mis claras, y entonces procedo a batir. Aquí tengo ya, ya medida, medida 70 gramos de mantequilla, y tengo 100 gramos de azúcar. Voy a batir ahora esto. Una vez que esté batido, que esté espumosa la mezcla de azúcar con mantequilla, voy a ir agregando una a una las yemas. Y creo que ahí, hasta ahí, yo les voy a esperar a ustedes, porque vamos a separarnos un momento, y vamos a continuar entonces con nuestra receta. Y por ahí tengo, creo, a Fer, que nos va a dar unos consejos bien importantes. Vamos a hacer ahora una pausa y regresamos enseguida.